Ay Buenas Pues en esta ocasión vamos a Echarnos un Victor Bram A ver que está Está el El este El juego Como se ven la música nunca me gusta Así es que la vamos a dejar en cero Y vamos a poner La propaganda Es Victor Bram La propaganda Gracias por ver el video. 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 Gracias. L, vea la entrada del castillo. Andale. Andale. Y con círculo. Ahorita veo. Pulsa o mantén para tocar. Oh, ya. Técnicamente esta es la versión completa. Se supone. La compré hace mucho tiempo en PC. Pero nada más compré la versión normal. Y se supone que esta es la completa. Ahora, ayer había quedado con un chico. Que iba a jugar Fortnite. De hecho la idea era jugar Fortnite y PUBG. Pero, por alguna extraña razón. Que raro que pase. Este. Pedía. Actualización. Salta a la barrica dama. A ver. A ver. Lo malo es que pedía actualización las dos. Es que no había cual ir. Hay dos arañas. Pero no creo que alcance a saltar. Bueno, igual hay dos arañas. Un salto. ¿Quién va ahí? Hola. ¿Puedes oírme? Una voz en mi cabeza. ¿Qué más? Si te oírme, ahora vayas. Bien, chico. Ahora, volviendo. Ha, solo un chico. Mira, Hunter. Un círculo de la barra. ¡Vamos allá en la balcón! ¡Vamos! ¡Vamos a comprarlo! Puedes usar el ejercicio. Me encanta estas cajas. Nunca sabes lo que vas a obtener. ¡Muy emocionante! Pues no estás tan mal en el comentario. Debo usar objetivos y se calcula. Pues yo no también. Estoy enfermo de una enfermedad fuerte. No voy a decir cuál, pero... De aquí andamos. Y aparte, pues con lo que pasó de que se murieron mis perritos, pues peor tantito. Estoy en el hoyo de la historia. Gracias, Loren. Ay cabrón. Araña colosal. ¿Y qué cuentas? ¿Sigues jugando este... ¿Cómo se llamaba el juego? Hasta lo instalé. Este... Simen, eso me había comentado. Mi más en tiempo. Gracias. Para encontrar la fortuna. Ah, mira. Era por aquí. Entrar. Sí, el Destiny. Pues tengo PC Gamer. Ah, ¿ya la tienes? Fíjate, yo la estaba vendiendo. Pues ahora que ya no tengo a nadie en quien gastar, pues estoy... No sé. 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 Sí. Ah, pues a ver qué jugamos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Un poder de demonio? No sé. Um... Espera, eso no es yo. Bueno, tengo que ser en otro dungeon. Pulsa para abrir el invertirio y equipar una nueva escopeta. Ah mira, tenía una escopeta. 13-27. 13-27. Yo sé que es igualita. Y luego para usarla, equipar con X. Ah, pero me quitan la otra. 18-34. Bueno, vamos a probarla. Y que cuentas. Por lo tanto no he visto los ataques con estos muñecos. Ok. Esta charrita. Pues nada novedoso. Eso sí. Que todo esté tranquilo. Es de que aún con la verdad que me salió y lo de los perritos. Te voy a contar una anécdota. Lo mismo de siempre. Jugar y dormir. Esa es una anécdota. Eso es bueno. Fui al IMSS. Que tengo este. Y este... Cuando me dijo la doctora, este... ¿Usted tiene tal enfermedad? Obviamente, probablemente muera. No me dijo. Oye, lo veo. Estoy sin con tanta más. No me dijo nada. 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 semana y me dice tiene tal enfermedad lo más probable es que no dure mucho así no te dice se va a morir mañana es que no dure mucho este y este y yo con mi cara así todavía estaba con lo de los perritos y es ok se quedó con una cara de piedra a bajar este opciones sonido volumen de sonido dejar en 50 este se quedó con una cara de piedra así como que y yo pues igual me le quedé así como pues que dije o sea yo estaba todavía con mi con mi duelo no y me dice este si está consciente de lo que le acabo de decir no este tiene una enfermedad y lo más probable es que esa enfermedad no sea curable si hay tratamiento si puede ser que se salve pero también puede ser que este no se salve y por segunda vez yo así como que y se quedó así como que es la primera vez que veo a alguien que le estoy diciendo que probablemente este vaya a morir y este y reacciona como si le hubiera contado no se este los tomates hoy están rebajados a un peso no algo así y este y ya fue cuando le platiqué pues ya le platiqué se acaba de perder un perrito que tenía desde hace a mí a mí se se ve bien mexicanote este modo normal personaje normal personaje experto se vuelven perdón si me muere no ni madre es normal si el chiste es jugar no este luego el otro pues no me los hubieron no me los puedo salvar el el este el veterinario y prácticamente yo le dije al veterinario si no lo vas a salvar pues por lo menos dámelo para que este se muera ahí en en la casa no en su casa para que en su camita descanse en paz que crees que hizo el hijo de la chingada me lo durmió el cabrón y me lo entregó muerto yo no soy de los que se venga para ser honestos tampoco soy de los que creen dios pero si existe un dios si existe el karma si existe algo de eso espero que al cabrón le pase lo mismo alguien le haga lo mismo con un ser querido porque el cabrón prácticamente este yo le dije nos cobró un chingo de dinero no lo pudo salvar el cabrón y luego le dije solo dámelo para que me lo lleve este y como de adrede como si tuviera algo contra mi este prácticamente me hizo firmar primero algo de que yo estaba este fíjate que casualidad así como de que yo estaba consciente de que de que me lo llevaba y que ya no tenía ningún y ellos se desatendían de todo y estaba esperando ahí a mi se me hacía raro pero dije no pues quien sabe por qué me está esperando ahí viendo exactamente cuando firmé me dijo voy a aplicarle tal cosa y yo pensé que era para este para el dolor o algo y le digo si después de eso que le dio un infarto y luego de eso este pues lo quisieron reanimar pero como que hicieron puro pinche teatro y al final me lo entregaron y yo así como hijo de su puta madre bienvenido a Zagoravia Hunter si lo hizo adrede si no further help is coming your majesty o sea si tenía algo contra mi para ser honestos este y se ven que contra mi cabrón y pero yo nunca le he tenido miedo a un cabrón que que no cabrón de hecho cuando era joven este hubo broncas en las que thank you your majesty the queen is strong will it must be how she got this far but it changes nothing the city is overrun pero pero este pero este yo no le tenía miedo a nada de eso pero porque este contra un animalito que nada nada tiene que ver o sea es lo que me es lo que me reemputo mas o sea la chinga lancé el 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 camehameha y este pues eso fue lo que paso y se lo conté a la a la a la doctor y me dijo no es que exactamente la veterinaria esta cerca del hospital donde estoy yo este con el seguro por lo menos mala fama le estoy haciendo el cabrón para que se le quite si no o sea si en ese momento pues no tenía nada que hacer no no pensaba nada dije pues que hago estoy vuelvo ¿me te miss me y este sé que te miss me y pues este pues ya nos lo trajimos este lo llevamos a que lo dejamos un ratito ahí en su camista nos 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 descubrimos de el y pues ya luego lo llevamos a que lo incendiara pues ya pues ya por lo menos están aquí en la casa y si después de después de ya ¿qué te llamas? ¿John? no 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 te vienes como John Victor Dicen que, cuando el hombre no tiene nada que perder, ya no tiene miedo a nada. Y pues ahora por eso es lo que, lo que ahorita estoy, estoy así como que, mmm, que hago de mi vida. Si, creo que estoy como de todo, me levanto, juego, este, como, me duermo. Porque me han dicho, oiga, salganse a caminar, salganse a pasear, etc. Con quien me salgo a caminar, con quien me salgo a pasear, si los que, con los que me salí a caminar y a pasear, ya no están conmigo. Pues, que voy a tener solo a caminar y a pasear, pues creo que no. Y este, pues así, ha estado mi vida. Luego me había dicho, este, un familiar, este, pues hubiéramos de conseguir otro padre. Bueno, no, no, no. No, 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 no. Lo digo, ya no. Es muy doloroso cuando se me van. Y ahorita lo que le decían, amigos, le digo, curioso este, toda mi vida, todo el tiempo, desde que tuve a mi primer perrito hace 18 años, estuve ahorrando en el banco. día a día y ahora sí que me ahorré un buen varo y lo irónico que es la vida simplemente mi perrito se murió de viejo porque ahorraba por si le pasaba algo no sé y el otro pues aunque pagué lo mucho que me cobró el wey pues no lo lograron salvar y pues de nada sirvió o más bien no lo quisieron salvar pero pues yo creo en el karma y espero que algún día y quiero que algún día sienta lo mismo que sentí yo sé que se oye mal pero ese es mi deseo porque prácticamente me quitó lo que me daba ganas de seguir yo era feliz ya ves como era no que hasta me divertía con ustedes en los directos y todo eso y ahorita si tenía ganas de salir salía si tenía ganas de ir con una chica iba con una chica porque sabía que regresando pues iban a quedar a este de los perritos aquí ¿no? los familiares pero una vez que los pierdes pues ya ni las mujeres ni nada te así estoy yo destruye el nido si, si le pasó al mío lo se a mí si es cruel que pase o sea y era lo que le decía por ejemplo se murió un un pariente mío y exactamente uno de mis parientes me dijo este se acaba de morir este tal persona ¿no? ¿sabes cómo reaccioné? me dice le dije ah bueno y luego me reclamaron me dicen es que lo dijiste tan frío como si no hubiera sido nada pero bueno es que o sea si era mi pariente era mi pariente cercano pero llevaba más de 20 años o más de no verla decía es obvio que me iba a doler más este perder a mis cachorros los los veía a diario pues es obvio que a una persona aunque sea tu pariente si no la has visto en 20 años no bueno por lo menos este por lo menos yo no no es como que sintiera este una pérdida o algo es que es lógico ¿no? pues si este así así sucedieron las cosas me acuerdo quedo en el olvido yo no creo en Dios ni en el cielo ni nada de eso pero ahora que murieron este como dicen ¿no? hasta que te pasa ¿no? ojalá que por lo menos la la visión budista de la de la otra vida exista de que nos volvamos a encontrar en algún momento y así no como le decía una amiga por lo menos irme a donde ellos están y así no hay otra vida por lo menos irme a donde están ellos descansando se supone que los huevos de araña son esos ¿no? son un chingo de aromas y pues así es es lo malo que uno desearía que los animalitos vivieran lo mismo que nosotros unos ochenta cien años pero su su estado su tiempo en este mundo es muy poco ¿qué más quisiera uno que a mí le entregamos antes de la continuación era una este está super lenta si ese es el enemigo está super lento el enemigo así es recuerda tus meteoritos si mata 25 bols le llevo 10 es a 10 poderes y eso que le puse normal pues si esa es mi triste historia y ahora lo único que tengo es este mucho tiempo libre mucho dinero y lo de la esa cosa que me salió cartas del destino enhorabuena ahora puedes equipar cartas del destino que otorgan varias habilidades pasivas cada carta del destino requiere un espacio de destino libre tus espacios y puntos aumenterán el alcance además de una nueva habilidad recibirás un objeto destinado con cada nivel seleccionarlo para subir el nivel cartas del supongo que son estas de abajo equipa aquí una carta del destino todavía no tengo cartas menú no no tengo nada más me ilusiono yo yo sigo sin trabajo esperanza además de una nueva habilidad si estuvieras aquí yo te daría trabajo ando buscando a alguien que se quede en la tienda donde vendemos las computadoras además de una nueva habilidad recibirás un objeto adicional con cada nivel selecciona tu recompensa sobre esperanza y la esperanza que nada más 25 de salud más 5 de daño cuerpo a cuerpo vamos a agarrar esperanza ay que puta se me dio aquí está la esperanza como la esa donde venden panecitos como llego los ahí están favorito si me puedo irme a México y cuánto lloras este bueno lo estamos viendo pero este si me dicen y si te y si te este como si te convence adelante porque estoy con unos socios pero la verdad este no tenemos el tiempo para estar nosotros así es que necesitamos tener a alguien y si de hecho estábamos pensando en alguien que no fuera mujer así los ases son los monstruos más poderosos a los que te vas a enfrentar son más duros que los demás miembros de su estirpe y pueden tener tributo entre los demás cada monstruo campeón usará un poder de monedio o moverse esquivar ataque que chido ok si donde está la tienda bellas artes república de siempre se me olvida cual es no sé si es república de peru o república no se que me está disparando pero fuck you pues esta escopeta no está tan mala oh ya sé donde me queda rápido con el metro si de hecho si este en el metro con el metro facilísimo creo que me está diciendo que vaya hacia allá me imagino deja les pregunto que quedaron ya que me digan no pues si tres naves no uno claro el clásico que quiere este el padrino pues deje que venga mi sobrina o mi hermana pero lo que les decía es que mujeres no va a ser un desmano a donde va a estar hay puro hombre una luego este pues no están tan feas los clientes este y los mismos de allá este se van a emocionar con ellos y este le digo que va a ser un desmadre al rato vas a ver te vas a encontrar con que yo le decía no sé como sean sus hermanas o sus primos pero al rato te vas a encontrar con que este por ahí anda noviando porque está supuestamente está trabajando y y esas jaladas y se van a encabronar me dicen no pues si sería mejor un hombre por lo menos y así ese cabrón se va a noviar por ahí este en lo en el en en allá pues que sea este cuando no trabajo contentos y felices yo si le dije una mujer no porque vicky amaze that looks vicky let's go there le dice vicky algo hay que eso esa mamada me duraron incluso el trolleobus con el camino un poco de esas cosas si por eso no quiero yo este mujeres y he tenido malas experiencias contratando mujeres en mi vida o trabajando con mujeres uno unas este a veces sienten como que andan atrás de ellas pero no no falta las 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 la señora que trabaja contigo que cree que anda atrás de ella y así como que no no me gustan las mayores ahora si me gustan las mayores pero como decía un amigo no es lo mismo este planchar hay que desarrugar tu ex jefa espero que este bueno si pero aun asi depende de la situación osea ya estas a estas etapas del partido es mucho problema todo ese desmadre de las mujeres no falta el wey que anda tras de ella y luego te ven con gentes asi de y tu asi ni por enterar me ha pasado de que y tu ni por enterar nada mas es una por ejemplo cuando yo iba a la universidad en la prepa tenia unas amigas que este pues iba con ellas este a divertirnos este algunas si eran para para punchis punchis pero otras otras pues nada mas eran para platicar para relajo pero no faltaba el wey que andaba atras de ella que te agarraba odio porque este pues andaba atras de la chica me salio otra cosa enhorabuena tu saludo aumentado por lo que ahora podras sobrevivir a una mayor cantidad de daño ademas de una nueva habilidad recibiras un objeto adicional con cada nivel seleccionas tu recompensa el arquero ah mira a ver como vamos donde esta mi aquí esta espada danzante del lich los lich son los muertos vivientes una milf pero tiene que ser madre ese es el pedo y luego los hijos como que se encabronan contigo te estas cogiendo mi mamá dicen que no le decís algo lo bueno es que no es mi caso pero si lorry asi es la vida pero si si este si me dicen que si y si te conviene y te animas como no con mucho gusto sirve de que ya si me dicen que no pues te comento pero me diran como por el viernes para para salvartelo bien si me dicen el viernes que para este como si hay que ser men estas son arañas mexicanas nada mas ven que que van solitas y este le corren jeje como una de un crítico son un chingo de reyes se supone que era para el otro lado que tal que tal y si incluso ahorita estoy medicado y todo es un desbloque ahora si le atino mira uy salita esas arañas no se de donde las voy a agarrar pero las voy a agarrar las voy a agarrar las ganas les as las 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 Y bueno ahorita es este, jugar todos los juegos que tengo pendientes, de hecho ahorita estoy jugando el W4, y ya descargué el Destiny, si quieres un día jugamos, escopete del buitre es la misma no, si creo que es la misma, ah no esta es 2343, si es la, 1327, 2346, 2040, pues agarró esta, ya tiene mas power si pues tiene mas force, tengo que estar checando los items para ver cual es el, estoy malisimo para los laberintos, me pierdo en Minecraft imagínate se supone que tengo que eliminarlas a todas pero si esta medio cabron que es esta? ah regenera la salud y eso? no tenia que eliminarlas a todas si, porque ya hay huevos corranle y que PC Gamer te compraste? procesador baje el sonido de efectos esta alto, sonido de efectos, ahorita se lo baja voy 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 volumen del sonido vamos a dejarlo todo en 50 de las voces oh ching voy en 51 a ver asi a ver me dicen me dicen si asi ya se escucha bien la dicen 52600 y se dicen RAM 399 supongo que como no tiene tarjeta grafica la 1660 si esa es buena en cuanto te salio? dicen que ya bajo como en unos 10 varos no? es viejita es viejita pero es buena hasta ahorita me acuerdo que se podria saltar ay que pendejos soy en serio 6000? 6000? no? pues te salio bien si porque yo la... nueva porque yo la he cotizado en diez mil mil seiscientos sesenta y eso que bajo porque estaba antes más cara no, se salió bien aunque hay unos mejores aunque no juegues el rust este con eso está bien ese juego del rust como jala de este proceso supongo que te debe de correr bien el 7-10 para morir no, pues no si te comprendo que es esto impulso que onda chicas al lado con todos los nubes de araña de la punta misión completada y además los sobrevivientes así como si nada te corre a full hasta el este, como se va es que a muchos no les corre este hasta el máximo a mi si por la computadora que te digo que pues ya me sobra dinero si para ser honestos me sobra dinero vicky vicky this is such a fun place full of ancient things terrible things things that go kaboom guardia nivel requerido 10 segunda arma ahora podrás equipar una segunda arma de tu elección en combate podrás cambiar el nivel ah mira además de una nueva habilidad de restauración que estoy diciendo algo 72-96 26-52 9-96 estoy entre la escopeta y el o el martillo vamos a agarrar la gudaña a ver la gudaña 9-96 hay alguna que le yo me acuerdo cuando lo jugaba en PC que se vendían las armas después creo que si este es el del meteorito no que tengo si se busca se busca vivo o muerto pues que nivel soy nivel 4 si como si nada al máximo no lo he puesto ponlo este a ver que tal porque este a muchos no les corre y ahí sabremos si tu tarjeta gráfica es buena con R1 R1 es el de acá oh ya o sea así cambias de arma me electroco estoy como que me hizo más lento creo que ya me los acabé todos bueno yo creo que daré por concluido el directo ya no hay ayuno no le corras esa era mexicana araña mexicana la mata araña se llama y pues si voy a estar haciendo directos ahorita en estos días muchos directos ahí te recomiendo que este entres a la tienda que tenemos en línea y ahí ves los productos que estamos vendiendo igual para que te des una idea si si te aceptas pues ya ya te fijas como que se estaría vendiendo ahí abajo del directo este dice tienda son consolas tocadoras este un chingo de productos de anime eso que es regenera salud ahora si creo que ya es todo ah no que chingados no me duró nada ah si se lo agarró o no 20 40 18 36 aumenta un 98 más 35 de penetración pero es que es más débil 34 69 no pues si no pues si no pues si no pues si es más débil eléctrico limitado ah todavía faltaban escondidos unos ahora si me imagino me imagino que me regreso este mapa mata 25 huevos de araña ah me falta uno se despodere se acabó con todos los nidos de araña mata argus el mago temible y ese es donde chingados lo encuentro a ver es para arriba se supone que me falta un huevo de araña debe andar por aquí porque no creo que esté allá en el para ya terminar el nivel porque cuánto llevo ya llevo una hora siempre me emociono y este termino de una a dos horas querían que jugara el Red Dead Redemption pero dije no esa madre como que no me es como el GTA V solo al White le gustaba esa cosa el GTA no veo ningún huevo de araña así es que me voy a ir creo que hay uno ah no era un este si la verdad no es mi tipo de juego aquí está el pinche huevo ah no pensé que era un huevo creo que ya los acabé a todos a ver donde estoy voy para atrás así es que supongo que se puede grabar para este tengo que hacer otras cosas y tengo que tomar mi medicina en 10 minutos yo creo que ahí le voy a dejar lo ring a ver si se puede grabar como se creó esta madre volver al centro seguro que quiere regresar si lo hace se reiniciarán todos los monstruos y los desafíos del mapa chinga de madre aquí están no 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 ahí están los huevos oh i sent something young and delicious up ahead i'll go and introduce myself don't be jealous vicky i'll be back ha 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 ya ya voy por el famoso marcos and here i thought i was the last living hunter in this damn victor vran just arrived don't plan on staying long that's what i said when i arrived a year ago yet here i am still you know a hunter by the name i've heard of him but we never crossed paths the only hunters you could check the crypts i haven't been down there for a while but i wouldn't get my hopes up there are demons thank you because i didn't say it my name is irene what is that? trying to make sense of what happened she has another reason to stay here this long certain I imagine that that thing came from Zagoravia I don't know if it's grave but I have to go Gracias.